Attack on Titan está actualmente en su cuarta y última temporada, con el manga también llegando a su final en un par de meses. No cabe duda de que la historia de Hajime y Sayama se ganó su lugar a pulso como una de las mejores en la última década. Y es que la historia de Eren, Mikasa, Armin y el resto del cuerpo de exploración sucede dentro de un mundo tanto complejo como realista, si hablamos del lado oscuro de la humanidad. Además de que nunca se tocan el corazón cuando se trata de matar a nuestro personaje favorito. Pero bueno, más allá de los temas profundos, hay titanes, y entre los 9 que se han mencionado, hicimos un top 5 con los titanes más fuertes de Attack on Titan. 5. Titán acorazado. El poder del acorazado actualmente le pertenece a Rainer Brown, uno de los guerreros de Marley que se infiltraron en la isla Paradis, y fue el responsable de la caída de la muralla maría y del distrito de Shiganshna, el hogar de Eren. Su habilidad especial es... estar acorazado? Ya, en serio, es tener la piel endurecida, lo cual le permite resistir casi todo tipo de ataques, aunque lo vimos caer entre las lanzas relámpago de Hange. Si llega a acumular la suficiente velocidad, puede derribar estructuras o enemigos, aunque tiene una desventaja, y es que probablemente es el más lento de todos los titanes. 4. Titán martillo de guerra. Su animación está recién salida del horno, así que no profundizaremos mucho en los detalles, solo te diremos que probablemente su capacidad de defensa y ataque sea de las más poderosas entre todos los titanes. Alerta de spoiler, si no has leído el manga o visto el último capítulo del anime, salta al próximo puesto. Sí, el titán acorazado es increíble en defensa, y sí, el titán bestia es el rey de los ataques a gran escala, pero el titán martillo tiene ambas cosas. Desafortunadamente los portadores de este titán por más de un siglo no tuvieron verdadera experiencia en combate, así que nunca lo vimos en toda su gloria. Actualmente está en posesión de Eren. 3. Titán de ataque. El titán de Eren es conocido por resistirse durante siglos a las órdenes del rey. Su mayor habilidad, y quizá una de las más peligrosas, es que puede ver las memorias de sus próximos portadores, siendo capaz de conocer el futuro. De acuerdo con Seke, tiene un poder que trasciende el tiempo. Durante generaciones, el único objetivo de este titán ha sido luchar por la libertad, lo que sea que eso signifique. Sus capacidades de combate no son excepcionales, pero la sola habilidad de conocer el futuro lo hacen uno de los titanes más peligrosos. Aunque eso sí, Eren aprendió a endurecer partes de su cuerpo, justo como el titán hembra. 2. Titán bestia. Actualmente en posesión de Seke Jaeger, este titán es un poco más alto que el resto, aunque no tan grande como el colosal. El poder de este titán también se debe en parte a las características de su portador, quien tiene sangre real. Considerado como un arma de destrucción a gran escala, sus habilidades como lanzador no tienen igual, arrasando pueblos enteros y flotas marítimas sin ningún problema. Así fue como terminó con la mayor parte de la legión en la batalla de Shiganshna. Al igual que el titán femenino, puede endurecer partes de su cuerpo a voluntad, y tiene la habilidad de transformar a humanos eldianos en titanes puros. De la misma manera, puede controlarlos con un grito. Dependiendo del portador adquiere ciertas características animales. El único que ha podido hacerle frente es Levi Ackerman. 1. Titán fundador. Tampoco ha aparecido en el anime, así que solo te diremos que es el primero de todos los 9 titanes. Alerta de spoiler, si no has leído el manga te recomendamos saltar al final de este video. Puede hacer más que controlar a otros titanes y eldianos. Su habilidad puede incluso modificar la genética del agente de Eldia. Dada la historia de Ymir Fritz, la fundadora, su poder siempre estuvo en posesión de la familia real. Este titán es en donde todos los caminos de los eldianos y los titanes se conectan. Y debido a ellos, se les llama el poder de la coordenada. Otra particularidad es que su grito de guerra funciona aún en su forma humana. En pocas palabras, es imposible escapar del comando de este titán y de la destrucción que lleva a su paso. Si quisiera, podría acabar con toda la humanidad. En los últimos números del manga, Ymir Fritz le prestó el poder del titán fundador a Eren. A muchos de estos titanes aún falta verlos en su versión animada. Y estamos seguros de que será espectacular. ¿Cambiarías alguno de este top? Déjanos saberlo en la cajita de comentarios. Yo soy Daniel Arias y si te gustó este video dale manita arriba. Además no dejes de seguir a Tierra Gamer en todas nuestras redes sociales.